Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene de ser Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenedo Oh tu diestra Me ha sostenedo Temprano 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 yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene de ser Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenedo Oh tu diestra Me ha sostenedo Mi alma está pegada a ti Y en la sombra de tus alas Mi alma está pegada a ti Mi alma te anhela y tiene de ser Para ver tu gloria y tu poder Mi alma está pegada a ti Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenedo Me ha sostenedo Oh tu diestra Me ha sostenedo Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas En la sombra de tus alas En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenedo Me ha sostenedo Oh tu diestra Me ha sostenedo Levanta tus manos Levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque tu diestra Siempre está sostenido Tú me ha sostenedo Siempre nos ha sostenedo Siempre nos ha sostenedo Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenedo Dice una vez más Oh tu diestra Me ha sostenedo Dice una y otra vez Tu diestra Me ha sostenedo Es que tu diestra Me ha sostenedo Tu diestra Me ha sostenedo Me ha sostenedo Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Gracias a Dios Gracias a Dios Mi socorro Mi socorro Has sido tú En la sombra De tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenedo Me ha sostenedo Por tu diestra Me ha sostenedo Por tu diestra Gracias a Dios Porque tu diestra Te ha sostenedo El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Se mueve en este lugar Está aquí Está aquí para consolar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Dile muévete Dile muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu de Dios Muévete en mí Vamos a decirle al Señor Mundos El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí El Espíritu de Dios Está en este lugar Cree lo que Él está aquí El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Dile conmigo Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Tócame Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Su Señor El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar El Espíritu de Dios Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Levanta tu voz Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí 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 Oh sí Muévete en mí Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Amén Muévete en mí Muévete en mí Dile toca mi mente Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Oh sí Muévete en mí Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Deja que el Espíritu del Señor se mueva Sí, pon tus manos en tu mente Y en tu corazón y dile Espíritu, muévete Oh, toca mi mente Toca mi corazón Remuévete con tu poder Oh, aleluya Sí, Señor Deja que el Espíritu del Señor se mueva ¿Quién es el hombre que tuvo poder? ¿Quién es el hombre que tuvo poder? ¿Quién es el hombre que tuvo poder? Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano, no tengas temor Si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a encontrar el mar y lo tengas que atravesar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar, en la hora más difícil es cuando entender, llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás, pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria, del otro lado tanto. Del otro lado cantó, del otro lado cantó, del otro lado cantó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria, del otro lado cantó. Me diste vida, me diste amor, tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. Como fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí. Y como fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador vio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó, y salvación al mundo Dios. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Y como fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí. Y como fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador vio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó, y salvación al mundo Dios. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador vio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó, y salvación al mundo Dios. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador vio todo por un pecado. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador vio todo por un pecado. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador vio todo por un pecado. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador vio todo por un pecado. Habla de Dios, de cómo es Salvador, Dios todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó, salvación al mundo Dios. La cruz, habla de amor, de cómo es Salvador, Dios todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó, salvación al mundo Dios. Su vida dio. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó, salvación al mundo Dios. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó, salvación al mundo Dios. La cruz, tu sangre marcó, salvación al mundo Dios. Cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar. El valle de huesos, el valle de huesos. De revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, 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 poderoso, gran yo soy. Al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Temblan ante ti la tierra, demonios huyen ya. Al mencionar tu nombre, Rey de Majestad No hay poder infernal que pueda resistir Ante el poder y la presencia del gran yo soy Aleluya, Santo, Santo Poderoso, gran yo soy Al mi espíritu comparable Poderoso, gran yo soy Gran yo soy Gran yo soy Gran yo soy Tiembla ante ti la tierra, demonios suben ya Al mencionar tu nombre, Rey de Majestad No hay poder infernal que pueda resistir Ante el poder y la presencia del gran yo soy 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 Santo, Santo, Santo Poderoso, poderoso Gran yo soy Al que es digno Incomparable Adele, poderoso Con elle yo soy Encomparable poderoso Encomparable Tú eres la luz Que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de la vida eres tú Vine a adorarte Vine a acostarte Vine a decir que eres digno Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey Grandemente exaltado Dios o por siempre Señor El mundo que creaste Humilde viniste Pobre te insiste por amor Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decir que eres digno Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Que eres asombroso para mí Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a apostarte Vine a decir que eres digno Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a mí Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a apostarte Vine a decir que eres digno Vine a decir que eres digno Solo tú eres grande Solo tú eres grande Vine a apostarte 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 Vine a decir que eres fino, solo tú eres grande, solo tú eres fino, eres asombroso para mí. Cuando levantas tus manos y ahí me estás, Señor, tú eres grande. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra. Que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra. Que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, descanso en tu palabra. Dios de pactos, que guardas tus promesas, descanso en tu palabra. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y en tu amor. Nunca más seré igual. Nunca más seré igual, al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, descanso en tu palabra. Dios de pactos, que guardas tus promesas, descanso en tu palabra. Dios de pactos, que guardas tus promesas, descanso en tu palabra. Para mí La gracia y el perdón Son los frutos de vivir con mi Dios Y adoración Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Que guardas tus promesas Póngase de pie y cátelo conmigo Que guías mi destino Dios de pactos Confirme en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí ¿Dónde estamos esto? Dele gracias Porque a su gracia nos ha obtenido hasta aquí Levanta fuerte su voz Que se oiga la voz de la desunción Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí 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 En tu lugar santísimo Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí No puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu fidelidad Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu fidelidad Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu fidelidad Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar Es como a mi quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Con toda tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que quiero enamorarte más de ti Enséñame a amarte y a vivir Con toda tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Señor Solo queremos tu presencia Queremos que nos inundes Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río Dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Aún más, aún más de lo que me amas Ven Señor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Escondite Encuendrame Encuendrame Y escondite Encuendrame Alcánzame Si huyo Si huyo Oh Señor Oh Señor Inundame Con tu amor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste ¿Cómo dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria ¡Oh ven Señor! Como dices, derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano y como león Feroz como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme Me envuelves en tu amor Oh ven Señor, ven como diviste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, ven como diviste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, ven como diviste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Tú me amas como padre, como un hermano y como león Feroz como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme Que me envuelves en tu amor Oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama, derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven su voz, derrama tu gloria Y anhelamos, derrama tu gloria Ven su voz, derrama tu gloria Amén. Besatamos tu gloria, besatamos tu gloria, estamos llenos de tu gloria, tan llenos de tu gloria, de tu presencia tiembla la tierra. Si es tres veces más allá, no hay quien ante ti pueda, aunque lo vuelva a intentar, pues tu gloria llena la tierra. Y es tres veces más allá, tu gloria llena la tierra. Tu gloria llena la tierra. Tu gloria llena la tierra. Oh, derrama tu gloria. Oh, derrama tu gloria. Oh, derrama tu gloria. Oh, derrama tu gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por ver el video Estando cerca del momento, allí te conocí Miró tu rostro y tu silencio, sabré aprender de ti Tu cuerpo lento y maltratado, el mundo te golpeó Sangre y lágrimas mezcladas, fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir El cielo anuncia el momento, que marcará el fin La lluvia moja el sufrimiento El cielo llora al gemir El padre de morir su hijo Es un niño allí partir El día se convierte en luto Fue tu sueño de morir Oh, gracias Señor por tu sueño Lily Goodman Sangre y silencio fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabe cómo atravescerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo seré tu lado Una ofrenda me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo mirar 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 Aunque no entienda el silencio Al dar tu vida por mí Ayúdame a pagar el precio Quiero ser digna de ti Tú estás aquí en el cielo Ayúdame a vivir Tú que pagaste por mi deuda Que tu sueño viva Ayúdame a vivir Que tu sueño viva Ayúdame a vivir Sangre y silencio fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabré cómo hará de hacerte yo mi vida En todo tiempo seré tuyo Una ofrenda me trajo a ti Tu sueño hoy se me hizo huir Tu sueño de morir Tu sueño de morir Tu sueño de morir Un aplauso fuerte a Lili Lulman A él también tiene que darle ese aplauso Ese buen Dios Tome su asiento por favor Vamos a cantar Vamos a cantar Amamos a cantar Amamos todo de ti Cielo de Dios Cielo y tierra te adoran Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Vivimos hoy Tú eres quien nos liberta Tú eres la luz que guía Como fuego ardiente Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Divino soy Divino soy Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Al regreso Porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo 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 Vamos a cantar Al regreso Porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Con la música del cielo El sonido del silencio Al que no quiero escuchar Es aquella noche fría La que quiero evitar El sentirme descubierto Cuando el sol me quemará Para qué seguir riendo Cuando siento que no estás Para qué quiero los mares Si mi barco se hundirá Para qué seguir viviendo Si a lo lejos tú estás Que las fuerzas se me agotan Bien está por comenzar Fue otro día en silencio El que acaba de pasar Pasa y pasan los minutos En la oscura soledad Soledad que se alimenta Del silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Este amor que me condena Esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás El sonido del silencio El sonido del silencio Donde sé que escucharás El susurro de mi canto Y el grito de mi llamar El llamado de mi alma Pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo Aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda Sé que yo podré nadar La corriente de este río A tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza Mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo Cuando siento que no estás Eres tú mi compañía En esta oscura soledad Soledad que se alimenta El silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena Es la eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Vuelve 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 el momento De escucharte En tu silencio Vuelve Vuelve el momento De escucharte En tu silencio Soledad que se alimenta Del silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena Es la eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Háblame Señor Háblame Señor Háblame Jesús Háblanos Jesús Háblanos Jesús Háblame Jesús Aplábala fuerte a Él En esta noche Él es fiel Él es bueno Una vez nos reunimos Con los muchachos Y dijimos Que es lo que más Nos asombra de Dios Cuando llegó mi turno Cuando llegó mi momento Cuando llegó mi momento Yo lo que dije fue Él es fiel Lo que más admiro de Él Es su fidelidad No, no merezco lo que Lo que tengo Lo que soy Es por su gracia Es por su amor Por su misericordia Donde estuviera más Dios Si tú no nos hubieras Salvar a Dios Gracias Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú 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 Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Cristo yo te amo 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 Y no hubiera No hay nadie como tú De donde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que le ama. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Jesús, porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. 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 Señor, necesito ser cambiado, Señor Jesús, ¿por qué no hay algo de mi corazón? Señor, necesito ser cambiado, Señor Jesús, quiero invitarle a que esté de pie conmigo, por favor, cierre sus ojos un momento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Miro las estrellas. Miro las estrellas. Miro el universo. Miro el elefante. Miro el delfín. Miro mi carita. Miro mi nariz. Miro a lo cierto que me hace feliz. ¿Cómo es? Miro las estrellas. Miro el universo. Miro el elefante. Miro el delfín. Miro mi carita. Miro mi nariz. Miro mi nariz. Miro a Diosito que me hace feliz. Me hace feliz. Miro el cielo y el sol sonreir. Sol solecito caliéntame a mí. Miro la luna carita feliz. Luna lunita alúmbrame aquí. Dios creó la vaca para darnos la leche. Él creó el cielo para que viva el sur. Dios creó mis ojos para ver su belleza. Hizo mi bojita para cantarle hoy. Canta la bóngala. Canta la bóngala. Juntos con la nana de franque. Canta el caballito también. Canta el león. Los pollitos dicen pío, 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 pío. Y mi corazón dice trototot. Recuerdo... Recuerdo el día cuando yo te vi, me miró a los ojos y me dijo así. Yo te di las manos, yo te di los pies, te di la alegría para sonreír... Para sobrevivir Para sobrevivir Hoy alzo mis manos Hoy alzo mis pies Grito de alegría una y otra vez Cuando me levanto Recuerdo también Él está conmigo hasta mi vejez Hasta que sea abuelito Dios creó la vaca para darnos la leche Él creó el cielo para que viva el sol Dios creó mis ojos para ver su belleza Hizo mi boquita para cantarle hoy Canta la hormiga junto con el elefante Canta el caballito también canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice ton, ton, ton Dios creó la vaca para darnos la leche Él creó el cielo para que viva el sol Dios creó mis ojos para ver su belleza Hizo mi boquita para cantarle hoy Canta la hormiga junto con el elefante Canta el caballito también canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice ton, ton, ton Y mi corazón dice ton, ton, ton Se acabó Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias Gracias, gracias, gracias Señor Gracias, gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti En la cruz diste tu vida Para darte las gracias Para darte las gracias Para darte las gracias Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias mi Señor Jesús Cántalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón Mi corazón No sabré agradecerte No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Gracias 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 Señor 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 Cierra tus ojos Gracias Señor Gracias Señor Jesús Gracias 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 Señor 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 Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Señor Gracias Señor Señor Gracias Señor Gracias Señor Señor Gracias Señor Señor Gracias Señor Señor Dicto, dicto, dicto No hay nadie como tu Señor No hay nadie como tu Señor No hay nadie como tu Señor Piensa bien en lo que has logrado antes de fallar en decidir Mira bien porque todo en un momento se te puede destruir Cuando un árbol toca suelo se le hará difícil seguir Y lo que ha tomado tiempo Si no, tal vez no vuelva a ser igual No sé si irá por eso antes de caer Cierra la puerta que te hace fallar Como la tristeza abierta Cierra la puerta a tu debilidad Y diremos su puerta Cierra la puerta que te hace fallar Como la tristeza abierta Cierra la puerta a tu debilidad Y diremos su puerta Piensa bien Si a la luz saliera todo tu trayecto llegaría su fin Cuida bien El tesoro tan valioso de tus manos se podría escurrir Cuando un árbol toca suelo se le hará difícil seguir Y lo que ha tomado tiempo Y lo que ha tomado tiempo Oh, si no, tal vez no vuelva a ser igual No sé si irá por eso antes de caer Cierra la puerta que te hace fallar Como la tristeza abierta Cierra la puerta a tu debilidad Y diremos su puerta Cierra la puerta que te hace fallar Como la tristeza abierta Cierra la puerta a tu debilidad Y diremos su puerta Oye árbol es tiempo que tus raíces profundices Porque si te lleva el viento puedes dejar cicatrices Muy marcadas Y acabar con todo aquello que tus sueñas No es bueno jugar con fuego Te conviertes en la leña ¡Basta! Cierra la puerta Ese mal que te consume es veneno Aunque su fragancia te huela a perfume No lo hagas No dejes que te lleve la marea Una mala decisión Y sufre lo que te rodea Todo lo logrado Todo lo alcanzado Y anhelado Una vida entera de edificación Toda una familia Todo un plan trazado Mucho tiempo de esfuerzo Y mucha dedicación Será O tal vez No vuelva a ser igual No se Será Por eso Antes de caer Cierra la puerta Cierra la puerta que te hace fallar No la dejes abiertas Cierra la puerta a tu debilidad Y dile con su puerta Cierra la puerta que te hace fallar Cierra la puerta que te hace fallar No la dejes abiertas Cierra la puerta a tu debilidad Cierra la puerta... Cierra la puerta que te hace fallar Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, amas de tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, amas de tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, amas de tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, amas de tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, amas de tu fidelidad. Nadie como tú, bendito Dios, amas de tu fidelidad. Y tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, amas de tu fidelidad. Ya ves, tu fidelidad Tu fidelidad Es tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Dios rechaza al Señor Oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Tú alabas Simplemente alabas Estás llorando alabas En la prueba alabas Estás llorando alabas No importa Alabas Alabanza en el suchará Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda sus ángeles Tienes contigo Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo Condenos Levanta sus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Entender Lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él siente sus manos Es hora de vencer Alaba Alaba Simplemente alaba Alaba Estás llorando alaba Alaba En la prueba alaba Alaba Estás sufriendo alaba Alaba No importa alaba Alaba a Dios 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 ¡Gracias! 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 Todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí, precioso Jesús. Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Amado Señor, tú estás aquí. Siento tu amor, todo a mi alrededor, ya no me interesa porque tú estás aquí. Tú estás aquí. Siento tu amor, todo a mi alrededor. Ya no me interesa porque tú estás aquí. Ya no me interesa porque tú estás aquí. La confianza de que soy tu hijo en verdad. La confianza de que soy tu hijo en verdad y jamás me quiero alejar. De tus brazos de tus brazos de amor que me rodean, que me sustentan, que llenan mi vida de paz. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Ya no me interesa porque tú estás aquí. Ya no me interesa porque tú estás aquí. Ya no. Más me quiero alejar, no, de tus brazos de amor que me rodean, que me sustentan. Que me rodean y que me sustentan, que llenan mi vida de paz cuando tú estás aquí. Tú no estás aquí. Tú no estás aquí. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagondable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagondable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagondable es, tu amor inagondable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tu mesa me diste un lugar, me diste un lugar. De la sombra y muerte Ya no tengo Yo confío Tú estás conmigo Y si caigo O me pierdo Ni me saltes calme No lo olvidas Ni me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Me envuelves hoy Con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamó el amor De nuevo nací De nuevo nací Recibido en ti Recibido en ti Tu sangre en mi Fluyó Ya no soy un esclavo del temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Estoy rodeado Por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones de libertad Fuimos liberados De altaduras Somos los hijos y las hijas Cantaremos libres Oh, 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 oh 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 Nariz del mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescatas Señor, yo cantaré Yo soy el hijo del sol A mi semana que yo camine Cuando el rojo de este amor Me descansaste y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios por tu gracia Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo solo sé que yo soy su hijo Y Él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y Él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y Él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y Él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y Él es mi padre Y mi padre me ama Y él es mi padre Y él es mi padre Y él es mi padre Y concedió Yo soy Y concedió Tu amor no se compara Tu amor a plenitud Me llena y me atapara No sé su magnitud No sé su longitud No tengo esa actitud Pero mi actitud Será de la actitud Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande Grande Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande Grande No hay nadie como tú Nadie como tú En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú Eres rey de mi destino Luz de mi camino La razón de lo que soy Y no me contamino Todo lo dañino Lo sacas de donde voy Cuando todo por cielo se me torna gris Con tu amor le das otro matiz Y hoy puedo ver Los cielos que reflejan tu grandeza Y tu belleza Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande Grande Oh, tu amor, tu amor Tu amor, tu amor Sé que es grande Oh, grande No hay nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Tu amor, tu amor De la A la Z 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 Es que tu amor Es más grande Que el cielo Y nada Ni nadie Te podrá separar De ese amor A la Z No hay nadie como tú No hay nadie como tú Nadie como tú En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú No hay nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú No, 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 sé que eres grande Grande No hay nadie como tú Nadie como tú Muéstrame Tu voluntad Enséñame Acércame Y no Me alejaré No temeré En la prueba Cantaré Ahora en la oscuridad Te alabaré Aquí estoy Aquí estoy Como me Tal como soy Digno de amor Te daré Te daré Mi adoración Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti Creo en ti Creo en tu fidelidad Muéstrame Muéstrame Tu voluntad Enséñame Acércame Y no Me alejaré Ni alejaré No temeré No temeré No temeré En la prueba Acataré Ahora en la oscuridad Te alabaré Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Tómame Tal como soy Digno de amor Te daré Mi adoración Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti Creo en tu fidelidad Tu amor No me falla Tu amor Nunca cambia Eres fiel Y fiel Siempre serás Tu amor No me falla Tu amor Nunca cambia Eres fiel Y fiel Y fiel Siempre serás Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en ti Él es tu fidelidad Él es tu fidelidad Tu amor Tu amor Tu amor No me falla Tu amor Nunca cambia Eres fiel Eres fiel Y fiel Siempre serás Y Él siempre serás Y Él siempre serás Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti Creo en tu fidelidad Dios de maravilla Dios de poder De la autoridad Creo en tu fidelidad Y una vez más Dios de maravilla Dios de poder De la autoridad Creo en tu fidelidad Tu amor No me falla Tu amor Nunca cambia Eres fiel Y fiel siempre será Dios de maravilla Tu amor No me falla Tu amor Nunca cambia Eres fiel Y fiel siempre será Dios de maravilla Dios de maravilla Dios de poder De la autoridad Creo en ti Creo en tu fidelidad Creo en tu fidelidad Po a po a po a po a po Somos perdonados Cantamos tu redención Con fuego en el corazón Con fuego en el corazón Nada nos detiene, vencemos la oscuridad Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón Somos libres de una generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos rompemos, tuya es la gloria Hay un fuego que arde en el corazón, pero aunque se apagará Somos libres de una generación que canta tu gracia Resucitados, vivimos para ti La pasión no morirá, la pasión no morirá Si nada nos detiene, vencemos la oscuridad La pasión no morirá, la pasión no morirá Y somos libres de una generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará Somos libres y tuya es la gloria Resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos Nos levantamos, hacia el mundo que tú amas Caminaremos, caminaremos y nos levantamos Nos levantamos, nos levantamos Nos levantamos Mis ojos libres de una generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria Somos libres de una generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria Hay un fuego que arde en quien nos movemos, tuya es la gloria Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará Somos libres y tuya es la gloria Somos libres y tuya es la gloria Somos libres y tuya es la gloria Amén. 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 Lo puedes sentir, en ese problema que tienes, Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes, Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes tener en ese problema que tienes, Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Sentado a la espera de un atardecer, flotando sobre un lago viendo el cielo azul, esta realidad me comienza a hablar, me comienza a hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción, el césped del camino es un poema de tu indeleble voz que formó mi alrededor, puedo sentirte cerca en risa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar, estás en lo profundo de que respirar, con las estrellas me hablas y cada día siento lo que me muestras tu bondad. Mira al horizonte desde donde estoy, se pierde entre las nubes mi imaginación y una suave voz que comienza a hablar de ti. Las hojas van cayendo a mi alrededor, se queda en el pasado lo que me dolió y hoy puedo entender que me cuidas con amor, puedo sentirte cerca en risa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar, estás en lo profundo de cada respirar, con las estrellas me hablas y cada día, siento que me muestras tu bondad. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar, estás en lo profundo de cada respirar. Cada respirar con las estrellas me hablas y cada día, siento que me muestras tu bondad. Cada respirar con las estrellas me hablas y cada día, siento que me muestras tu bondad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! aquí. Necesito aprender un poco ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa, innovando sol, innovando sol, no estoy solo porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa, innovando sol, innovando sol, innovando sol, no estoy bien. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Y en mi vida no hay dirección. Yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama. Mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa, innovando sol, no estoy solo porque yo sé. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa, innovando sol, no estoy solo porque Él. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa. Y innovando sol, innovando sol, innovando sol, no estoy solo porque Él. Dios cuida de mí. 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 Bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa, innovando sol. No estoy solo porque Él. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. ¡Gracias! 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 La creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. La creación, tú eres rey. La creación, tú eres rey. Te adoraré, te adoraré. Estás aquí, obrando en mí, te adoraré. Te adoraré. Estás aquí, vemos tú mover. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré. Te adoraré, 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 te adoraré. Estás aquí, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. 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 Así eres tú, así eres tú Así eres tú, así eres tú Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando, aunque no pueda ver estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Milagros, aves candidas, puntes promesas, luces y nieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, aves candidas, puntes promesas, luces y nieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, Señor. Gracias. 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 Los números se acabarían, los libros no abastecerían Y si hubiera suficientes días para decir tus maravillas La eternidad no alcanzaría Y aún el cielo es más así, cuando estoy junto a ti No me quiero separar, te quiero de mí Te amo, te amo, te amo Te amo, Dios eterno Te amo más que a mí misma vida Te amo con tensión Te amo con fervor Te amo más que a mí misma vida No tengo otra razón Para existir, Señor Tú eres mi pasión Eres mi pasión Mi corazón es tuyo Tus sentimientos tuyos Tú eres mi pasión Eres mi pasión Los inviernos ya no son tan fríos Porque ahora estás conmigo Ya no encontré lo más querido Y aunque no sé qué habrá mañana Mi corazón tiene la calma Mi corazón tiene la calma Pues eres toda mi esperanza Y aún el cielo es más así Cuando estoy muy junto a ti No me quiero separar No me quiero separar, te quiero de mí Te amo por completo Te amo, Dios eterno Te amo más que a mí misma vida Te amo con tensión Te amo con fervor Te amo más que a mí misma vida Te amo con tensión Te amo yo sin temor, te amo más que a mí misma viva Y yo te amo con opción, te amo con fervor Te amo más que a mí misma viva Yo no tengo otra razón para existir, Señor Tú eres mi pasión, eres mi pasión Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión, eres mi pasión Abre el cielo Que tu voluntad se haga así como en el cielo también en la tierra Gracias, Señor Dios, bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón venías tu voluntad Dios, te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu, avívanos Te anhelamos, Dios Ante tu gloria y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad Entronate en nuestra adoración Asombroso eres, Señor Con tu presencia llenando Espíritu Abrímanos Te anhelamos, Señor Espíritu Abrímanos Te anhelamos, Señor Espíritu Abrímanos Te anhelamos, Señor Te anhelamos, Señor Acércate Oh, gran Dios Que se abra el cielo Muévete, Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Que se abra el cielo Muévete, Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Que se abra el cielo Que se abra el cielo Muévete, Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Oh, gran Dios Y no hay cielo cerrado Se abre Tu reino se muere aquí Tu reino se muere aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se muere aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios Oh, gran Dios Oh, gran Dios ¡Clamo a Puerto Rico! ¡Clamo a Puerto Rico! Oh, gran Dios Oh, gran Dios Oh, gran Dios Hoy cielo cerrado Se abre Tu reino se muere aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios Muévete aquí No hay cielo cerrado No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se muere aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se muere aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios Oh, gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se muere aquí Oh, gran Dios 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 ¡Clamo a Puerto Rico! ¡Clamo a Puerto Rico! ¡Clamo a Puerto Rico! Oh, gran Dios ¡Clamo a Puerto Rico! ¡Clamo a Puerto Rico! ¡Clamo a Puerto Rico! ¡Clamo a Puerto Rico! En casa hay libertad Un dulce hogar Para todos Desde lejos Tú me ves y tú corres hacia mí Aquí estoy otra vez Y yo te lo encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré lo que siempre amé Y yo te lo encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré lo que siempre amé Salvador, pródigo Por mí dejó a su padre Un mundo infiel, él fue fiel Herido fue por nosotros De la tierra se levantó A casa no regresó, aquí estoy Otra vez Y yo como te encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré lo que siempre amé Y yo como te encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré lo que siempre amé Oh 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 Desde la tierra me levanté A casa regresaré Aquí estoy Otra vez Desde lejos tú me ves Y tú corres hacia mí Aquí estoy Otra vez Y yo todo tu encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré Lo que siempre anhelé Y yo todo tu encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré Lo que siempre anhelé Y yo todo tu encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré Lo que siempre anhelé Yo מת mi vida Y yo todo tu encuentro Chau Lo que siempre anhelé Lo que siempre anhelé Con la luz En toda Latinoamérica se está levantando un nuevo tipo de personas que están pensando diferente, que están viendo diferente, que están escuchando diferente y están creyéndole a Dios. Y son las personas que van a empezar una revolución ahí donde están los cambios que necesitamos en nuestra comunidad, en nuestra cultura. Y yo creo que parte de esa nueva generación está aquí en Colombia. Pero nada de esos cambios van a suceder a menos que tú y yo nos convirtamos en verdaderos a los adoradores de Jesús. Te invito a que cantes conmigo. Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Envía hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Derrama de tu Espíritu Envía hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la lluvia 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 Con el sillo de tu amor Visita mi vida Cámbiame Señor Algo más que Algo más que nuestra generación está haciendo Es de que está perdonando Sabes hay muchas personas que han estado cargando Con unos bultos grandísimos de falta de perdón A lo mejor alguien te hizo algo hace unos días Hace unas semanas Hace unos años O quizá Tú creciste en una casa Donde de repente te cambiaban de nombre Te decían Hazte para allá burro Ándale menso Muévete animal Ándale bestia peluda O algo así Amén dijo mi hermano A lo mejor tú más de una vez has dicho Ey quizá mi papá tenía razón Cuando él decía Que yo iba a ser un inútil Que iba a ser un Bueno para nada Cuando él decía que no me iba a salir nada bien en la vida Y tú a lo mejor has sido de las personas que han estado luchando con eso y cargando eso Pero yo tengo una noticia para ti esta noche y espero que nunca se te olvide Tenemos un papá que es mucho más excelente y es nuestro Dios Y él te dice Tú puedes hacer todo conmigo mijo porque yo soy tu fuerza Así que ahora mismo yo te voy a dar una oportunidad para que perdones Todo el mundo cierre sus ojos por favor Todos con los ojos cerrados No hay nada mágico, no hay nada místico, no hay nada espiritual en cerrar los ojos Te pido que cierres los ojos porque quiero que te concentres en algo Hoy mismo tú vas a perdonar a alguien Quizá tienes que perdonar a tu papá Que se fue de la casa O a lo mejor si está en la casa pero es como si ni estuviera O quizá tienes que perdonar a un tío que abusó de ti sexualmente O alguien en quien tú confiabas Alguien cercano abusó de ti sexualmente o verbalmente o no sé Quizá alguien que antes era tu amigo Ahora dice mentiras de ti Y te ha dado la espalda Tú confiaste en él O en ella y te dio la espalda No sé que sea, lo que sea No vale la pena que tú estés cargando con eso Deja eso hoy aquí Y haz una oración similar a la que yo voy a hacer Señor Jesús esta noche yo decido perdonar Y di el nombre de la persona que estás perdonando Señor decido perdonar Porque no quiero estar viviendo en el pasado Yo quiero estar viviendo en el presente donde tú me tienes Y viendo hacia el futuro brillante que tengo contigo Señor tú me perdonas todos los días Me das oportunidades nuevas cada mañana Yo quiero ser como tú y perdonar también Y a partir de esta noche Señor Yo voy a creer lo que tú dices de mí No lo que otros han dicho de mí Yo voy a creerte a ti Señor Voy a creerte a ti Señor Y vamos a cantar otra vez Juntos Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De mi casa oh Señor De mi casa oh Señor Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor El rocío de tu amor Visita mi casa Visita mi casa Cámbianos Señor Cámbianos Señor Visita mi vida Visita mi vida Cámbianos Señor Visita Colombia Visita Colombia Cámbianos Señor 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 Hay una sola cosa que yo quiero hacer Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor Y usted en respuesta a ese amor Levante sus manos conmigo y dígaselo Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Gracias Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos seguirán por tu voz Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor Cantaré Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Ahora veo la luz Bendita sea 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 amor, cantaré, cantaré, con todo el corazón, con toda nuestra vida, ofreceremos nuestro amor a ti, cantaremos nuestro amor por siempre, díselo, cantaré. De tu amor rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré. De tu amor rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré, Señor, cantaré de tu amor, Señor, por siempre. Cantaré, señor, cantaré de tu amor, Señor. Cantaré de tu amor, Señor. Fue caminando y me atrevo a creer Que sin saberlo yo creía conocer Seguí sus pasos como un barco de papel Fue naufragando sin siquiera entender Su amor, su amor en mí Te aparté y con mis fuerzas yo luché A la distancia se hundí en mi querer Ayer te vi y hoy no sé si estás aquí Que necio fui, que poco entendí Tu amor, tu amor en mí Es tu amor el que sigue hoy allí Sin darme cuenta si yo te unes conmigo Te alejé y conmigo entendí Que tu amor no se ha ido, sigue allí Voy caminando paso a paso seguiré Cuando me canse a tus brazos llegaré Me confundo, sé que solo moriré Por eso vengo a rendirme Otra vez a tu amor Tu amor, tu amor en mí Tu amor en mí Es tu amor el que sigue hoy allí Sin darme cuenta si yo te unes conmigo Me alejé y conmigo entendí Que tu amor no se ha ido, sigue allí Es tu amor en mí Es tu amor quien me levanta Que me atrapa y no me suelta Que me alivia y me libera Es que tu amor no trae con ella No señala ni olvida Que por mí entregó su vida Que soy yo aquella oveja Que buscó a toda brisa Me encontró con su sonrisa Me abrazó con sus caricias Es que tu amor me ennudece Y me agita Es mi lámpara encendida Es mi fuego y no ceniza Tu amor no tiene triste Es mi lugar Es mi lugar Amén. Su amor es fuerte y poderoso, el rey de gloria, el rey de majestad. Conmueve el mundo con su estuendo y nos asombra con maravillas, el rey de gloria, el rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida viste ahí y ahora libre soy. Jesús te adoró por lo que hiciste aquí. Pusiste en orden todo el caos, nos adotaste como tus hijos, el rey de gloria, el rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El rey de gloria, el rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida viste ahí y ahora libre soy. El rey de gloria, el rey de gloria, el rey de maravillas, el rey de a mí. Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte deseó Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, digno amor Gracias tú me eres Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tú me da vista ahí Y ahora libre soy Oh Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Gracias sublimes Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tu vida viste ahí Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí ¡Gracias! 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 Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me haga sentar Y el color de mi corona Si la llego a ganar Solamente una palabra Si es que aún me queda en vos Y si logro articular Tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser a solas Mucho mejor Solo déjame mirarte Cara a cara Y perderme como un niño En tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro Cara a cara Es lo de mi recuerdo En tu mirada Quiero amarte en el silencio Que estoy sin talabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte Cara a cara Si mis tesoros han perdido Todo su valor Y en este mundo Ya no encuentro más Satisfacción Es porque he probado Y he podido ver A Cristo Jesús Si todo es nada Comparado Con lo que hay en ti Lo que he estimado Ya no es importante Para mí Es porque he probado Y he podido ver A Cristo Jesús A Cristo Jesús Te deseo Más que a la vida Te deseo Más cada día Te deseo Más todavía Y te deseo Más cada día Y te deseo Más cada día Y te deseo Más todavía Más cada día Jesús Jesús Más cada día Más cada día Más cada día Más cada día Que deseo Más cada día Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas. Y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida. Eterno y sublime rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto Dios, la tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto Dios, la tierra es el estrado de tus pies. Cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Soberano creador, luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz, el universo en tus manos está. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Un santuario para ti. En tierras vivas escogiste habitar. En debilabrindar. En debil虚, luz en tu arma local, un poder valer. En debiles hombres tu gloria, bastard. E móvil, somente holy cinema, un genomatical. Edificados en la piedra dual. Somos tu iglesia, autor. Fuerte personnella, y que influ батанный. En pierras primas escogiste habitar. En debiles hombres tu gloria, a across family. ¡Gracias por ver el video!